que onda vicio como están les vengo a contar una historia de lo que me pasó hace una hora por ahí me hablaba y tardó tanto en hacer el vídeo porque me puse a buscar algo y ya les contaremos de qué pero primero le voy a hacer una pregunta a los que va al título prefieren que esté alguien campeando y o que esté un hacker en la partida que prefieren bueno ya he hecho la pregunta les vengo a contar algo estábamos jugando clases de gatoria con un amigo se llama josé este es de mi clan y estábamos tratando de subir porque hace unas hace rato nos jugamos como hace un mes por ahí nos jugamos clases de gatoria porque nos jugamos no es que no queremos y nada pero no jugamos porque no jugamos no más y entonces nos pusimos a jugar y estábamos tratando de subir a él él estaba en limón de 3 y yo estaba en limón de 4 pasa que cuando inició la temporada y si le metimos lo quedamos ahí yo quedé a 3.150 3.100 más o menos y él quedó en diamante 4 por ahí 3.090 por ahí quedó entonces decidimos jugar y cuando lo pusimos a jugar caímos todo bien caí en un nada más y luteé la arma mate 2 íbamos relleno y como había caído gente en el lugar donde estábamos eran tres dúo por ahí yo mate uno entonces nos fuimos a lutear en otra casa y escuchamos que pusieron una mierda y entonces entonces nos quedamos a esperar a ver si es que dónde estaban porque no sabemos dónde estaban y de repente pasó lo que no pensábamos que iba a pasar aparece un heroico ahora les voy a mostrar pero primero antes de contarle bien le vengo a hacer una demuestro hacia acá ahí y estaba jugando de la escuadra para más o menos ambiente sería ambiental de cómo estábamos posicionados nosotros literalmente gente eso es lo que hizo el heroico estábamos nosotros ahí y apareció o sea se apareció ahí al lado de mi compañero le mató o sea le bajó a mi compañero y después después de que pasó eso empezó a grabar y si no había una visión no no y bueno estuve aproximadamente una hora más o menos tratando de crear el link de ello para buscarle y que se yo de mandarle la sal y no sé y no pude nada pero voy a seguir intentando según nuestros días si puedo el paso de la idea y los knicks bien ahora sí le dejo con uno de los mejores copetas o qué visto en el free y me voy chau vicios i'm a butter i'm a butter i'm a butter Gracias por ver el video.